El libro va a estar en venta por el Fondo de Cultura Económica, entonces sin más les pido que se acerquen, se acerquen, se acerquen porque ya vamos a empezar. Gracias. 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 El libro que vamos a presentar hoy, El Camino Obrero, de Saúl Escobar, es un libro realmente importante. Yo estoy aquí representando al Fondo de Cultura, pero no lo hago porque esto es como un anuncio, sino porque realmente lo creo. Es un libro importante, es un libro, no hay ningún otro libro que cumpla la función que este libro cumple, que es contar la historia del movimiento sindical, 110 años de historia del movimiento sindical, que ha sido protagonista fundamental en distintos momentos de la historia de México. Quien quiera estudiar, conocer la historia de México del siglo XX, no puede eludir como uno de los temas centrales de los temas centrales, la presencia de la clase obrera y de sus organizaciones, de las organizaciones sindicales. En distintos momentos, por supuesto, esto lo comentarán seguramente después, la clase obrera, los sindicatos tuvieron un papel crucial, es decir, que fueron determinantes en esos momentos de la historia de México. No, nada más para mencionar uno evidente, el gremio petrolero en el proceso de la expropiación petrolera. Si no fuera por ese movimiento sindical, no habría habido expropiación petrolera. Sí, hay gran mérito del general Cárdenas, pero él lo pudo hacer, entre otras cosas, porque había una base, desde luego porque era un estadista de gran nivel, pero porque había una base objetiva y una base social fundamental. No solamente el pueblo de México acabó apoyando la iniciativa del general, sino que en su origen fue el movimiento sindical el que puso las condiciones para que sucediera la expropiación petrolera. Es solamente como uno de los elementos en los cuales, obviamente, no se puede iludir el estudio de la clase obrera. O las huelgas previas al estallido de la Revolución de 1910, las dos famosísimas huelgas de Río Blanco y de Cananea, que son indispensables para comprender el proceso revolucionario, su vinculación con el magonismo, con el sindicalismo, etcétera. Y más adelante, el movimiento ferrocarrilero de 1959, que fue un movimiento de resistencia y fue indispensable para después poderse explicar lo que significó la gran rebelión estudiantil de 1968. Todos estos acontecimientos enlazados en la historia de un siglo dan cuenta de la importancia que tiene el movimiento sindical, que ha tenido a veces a la alza, con mucha influencia, con mucho poder, a veces a la baja, como fue en el final del siglo XX. Pero es una historia que hay que entender, que hay que comprender. Y no hay un libro que se parezca al libro de Saúl. Este libro cumple por eso un papel muy importante para ahora estudiar la historia de México. Por eso es que el Fondo de Cultura Económica decidió publicarlo y decidió ahora presentarlo en esta hermosa feria del Zócalo. Y para hablar de este libro hay dos invitados. Bueno, está Saúl Escobar aquí a mi lado y seguramente ya lo conocen muchos de ustedes. Y luego tenemos como comentaristas, en primer lugar, a Carmen Ponce, economista del Poli y profesora de la UAM, y es de la dirección del Instituto Rafael Galván. Ella va a ser la primera en intervenir haciendo sus comentarios sobre el libro de Saúl Escobar. Entonces, le cedo la palabra. Muchas gracias, compañeras y compañeros que están aquí. Muchísimas gracias al maestro Saúl Escobar. Muchísimas gracias al Fondo de Cultura. Muchísimas gracias, Paco. También, compañero, muchas gracias por estar aquí. Dicen, las personas necesitan historia. Les ayuda a tener una idea de quiénes son. El enigma de la llegada es una cita de Naipul. Y desde luego podríamos citar al maestro Carlos Pereira sobre la historia. ¿La historia para qué? Pues la historia hoy de la clase trabajadora, de la clase obrera de México, del sindicalismo, una historia que estaba pendiente, una asignatura que no se había cumplido y que hoy Saúl nos brinda la gran oportunidad de tenerla. Era y es fundamental. Tenemos como remate de este libro un regalo muy bueno. El premio Nobel de Economía. El premio Nobel de Economía es un reconocimiento tácito y explícito que la mayoría de las cosas que se han dicho y sostenido sobre el tema de salarios y en general laboral no tenía ninguna base científica. Eran supercherías ideológicas neoliberales para el proceso de acumulación del capital. ¿Por qué? Porque demostraron que el aumento del salario no reduce el empleo. Estos investigadores que están recibiendo el premio Nobel. Y demostraron que el aumento del salario tampoco genera la inflación. Y esos dos paradigmas ideológicos nos acompañaron durante 30 años castigando a la clase obrera. Eso está perfectamente documentado en el libro del compañero Saúl Escobar, con datos duros y además con referencias históricas muy importantes, ya lo mencionó Paco, el periodo por revolucionario y el papel tan importante que tuvo los sindicatos y el florecimiento del sindicalismo en 1915. El papel de los Flores Magón que es innegable. ¿Qué pasa después? Bueno, vamos a mencionar el presente de nuevo. Hay seis ejes fundamentales de la reforma laboral y que también forman parte del TECMEC. Se trata de la discriminación y violencia en el trabajo, trabajo forzoso e infantil, trabajadores migrantes, inspección laboral, subcontratación y democracia y libertad sindical. Todos estos elementos forman parte de la problemática del sindicalismo actual y se construyeron en 30 años en el liberalismo. No surgieron de la noche a la mañana. El corporativismo sindical, que en un tiempo tuvo ciertas ventajas, sobre todo en la construcción del Estado, del Estado económico, se convirtió después en un lastre para el sindicalismo y eso lo refiere muy claramente Saúl en el libro. Cuestiones tan graves como la dichosa toma de nota que la vivimos en forma contemporánea con los electricistas del DESMEC, también se cuestionó muchos años atrás y se dijo eso va a ser un lastre para los sindicatos y efectivamente lo fue y lo sigue siendo. Ese tipo de cosas, instrumentar una reforma laboral que radique todos estos vicios que ha venido arrastrando el sindicalismo y toda esa carga para la clase trabajadora es muy importante. Ahora haré referencia a una cita de Angela Davis que dice, la proletaria de los proletarios es la mujer, es decir, la mujer en la clase trabajadora es pobre entre los pobres. Es la situación más crítica que se vive dentro de la clase trabajadora y lo demostró de manera fehaciente ahora la pandemia. Nadie tiene duda que la carga más fuerte de la pandemia la ha tenido la mujer, la mujer de la clase trabajadora y que es la que padece todos estos elementos que hemos estado mencionando. La subcontratación se convirtió en el cáncer de los sindicatos y se empezó a reducir el número de trabajadores sindicalizados. En la actualidad existe un volumen muy alto de mujeres trabajadoras sin seguridad social y al no tener seguridad social no tienen derechos laborales. Y al no tener derechos laborales su calidad de vida y sus expectativas de vida y de capitalidad social son muy reducidas. Es parte de la problemática que hoy se enfrenta y de la que se quiere resolver con esta reforma laboral y, desde luego, con los acuerdos que se han hecho en el anexo 23 del TECMEC. En referencia a esto, quiero mencionar el Estado y su desaparición. Es un proceso impulsado por el neoliberalismo. Si bien es cierto que los economistas nos hemos ocupado mucho actualmente de la necesidad de rescatar el papel económico del Estado, lo cierto es que también habría que rescatar el papel político de ese Estado. Y ahí necesariamente tenemos que irnos ¿a dónde? Al sindicalismo, forzosamente. Estarán de acuerdo. Esa es una parte fundamental. Bueno, rescatar el movimiento obrero y su papel en la construcción del México actual después de la crisis de la pandemia o con la crisis de la pandemia. Porque esta también tenemos que verlo como una oportunidad histórica de reconstrucción. Competencia espuria. A mediados de los años 80, Fernando Franzilber elaboró dos conceptos opuestos para caracterizar los patrones de competitividad y desarrollo de la región. Al patrón competitivo basado en precios, tipos de cambios sobrevaluados, depresión salarial y ventajas comparativas estáticas basadas en la extracción de recursos naturales, la denominó competitividad espuria y lo diferenció de un platón competitivo basado en la incorporación del progreso técnico en el proceso productivo y en el incremento de la productividad laboral mediante la capacitación de la fuerza del trabajo al que caracterizó como competitividad auténtica. Es una frase de Franzilber, una cita de Franzilber de 1990 de Cepal. Bueno, pues eso es lo que vivimos con el Telecán. Una competencia espuria basada en cero derechos laborales y depresión total de los salarios. Sabemos que el proceso es un reto muy grande, regresar al reconocimiento de los derechos laborales de la clase trabajadora, como por ejemplo eliminar los contratos de protección y, algo muy importante, darle al salario un poder adquisitivo. En el libro, Saúl trae una tabla completa, muy buena y muy importante, donde se indexa el salario mínimo indexado y nos damos cuenta de que teníamos un salario mínimo de los más bajos del mundo, comparable con el de Haití. En ese nivel estábamos, ya no afortunadamente, pero la inflación nos presiona para apretar el salario. ¿Qué tenemos ahora en esto? Bueno, la Cepal ha planteado que la recuperación debe ir simbióticamente acompañada con la transformación estructural, orientada a cerrar las tres brechas que caracterizan el disfuncional modelo vigente. Esta estrategia de la Cepal ha calificado como una recuperación transformadora para el desarrollo sostenible, es decir, una estrategia que combine la recuperación económica con la superación del Estado vigente, con la superación de la desigualdad, la desigualdad que afecta de manera muy agresiva a las mujeres. Hay un planteamiento en este sentido del exdiputado Ramírez Cuellar, su documento se llama precisamente la desigualdad. Hay otro planteamiento también en esta línea de Gerardo Esquivel y hay otros de Rosalvina Garavito y de otros economistas importantes. Pero todas estas propuestas provienen de la misma izquierda, no hay ninguna propuesta, o por lo menos yo no la conozco, de la oposición, es decir, de la derecha. ¿A qué se ha dedicado la derecha en México? A señalar como auditores y como cazapos, cazagazapos, los supuestos errores, entre comillas, algunos sí, otros no, o las fallas o las deficiencias del gobierno actual. Ahí se ha limitado su papel. Pero voy a decir algo respecto al poder, porque el sindicalismo es también el rescate del poder para la clase trabajadora. Un poeta y pintor llamado Rodrigo Pairó dice, El poder es un intercambio de energía, sólo eso, la situación se complica cuando se traspasa al poder común. Poder que es cedido, consciente o inconscientemente, por los miembros de la comunidad, familia, grupo, etc. Es la sustancia esencial de que la conocemos como poder público, que ancestralmente se cedió a quien pasando por pruebas y ritos de iniciación, demostraba ser capaz de tomarlo, para ejercerlo cuando era preciso. Yo creo que es el caso de nuestro actual presidente. Una manada de lobos acechan a otros grupos hostiles, entonces se toman decisiones y se siguen por el bien y la supervivencia del grupo. Este es un proceso cada vez más complejo, porque se suman múltiples variables y todas son exponenciales, incluso exponenciales a otros. Felicito al maestro Saúl Escobar por este libro maravilloso que nos regalan, al Fondo de Cultura y al Paco por habernos dado la oportunidad de contar con este maravilloso testimonio histórico. Y dedico estas palabras al compañero Humberto Curtillo del SUTEN, a quien hace referencia también Saúl en su libro, La lucha del SUTEN por esa libertad y democracia del sindicalismo. Con esto termino mi intervención. Muchas gracias, Carmen. Vamos a escuchar ahora al compañero Alex Covarrubias, doctor, investigador del Colegio de Sonora, presidente de la Red de Innovación y Trabajo de la Industria Automotriz Mexicana e investigador asociado del Centro de Políticas Automatrices de Canadá. Alex, por favor. Bueno, gracias Paco por tus palabras introductorias. Gracias a tu casa editorial por acoger este libro que realmente es importante y me encargaré de subrayarlo. Gracias Saúl por la invitación. Carmen, un honor estar a tu lado. Y desde luego gracias a cada uno de ustedes en particular por invertir su tiempo y acompañarnos en este momento que para todos nosotros es extraordinariamente importante. Para los autores, la compañía, el calor de ustedes se convierte siempre en fundamental. Y déjenme decirles, como hace un momento señalaba, quizás no están todos, pero están los conocedores, los que importan, los que sienten y tienen un compromiso con lo que aquí estamos hablando. Así que esto es un momento fabuloso y lo estamos disfrutando. Y yo esperaría, invitaría a Saúl que lo disfrute grandemente porque lo merece letra a letra. El libro, el libro que tenemos es un libro relevante, en principio por el autor mismo. A veces los libros, muy al estilo académico, representan aquello que Piaget rogaba al mundo académico, que es esto de la descentralización. Guarda tu distancia respecto al objeto de estudio y con lo que trabajas. Esto no aplica en el caso de Saúl. Saúl ha fundido, ha acercado, ha cerrado las distancias entre su objeto de estudio, su labor académica, su labor de docente, su labor de educador, su labor de militante en el mejor sentido de las clases trabajadoras. Entonces, escribir desde esa perspectiva es realmente un privilegio y editar desde esa perspectiva, como lo hace el Fondo de Cultura Económica, continúa el privilegio. Esto es lo que tenemos. Por otra parte, vale subrayar como un poco lo intentaba Carmen, el valor del texto que tenemos enfrente desde la perspectiva de lo que está ocurriendo. Vean ustedes, los estudios del trabajo en el país, literalmente, si no se esfumaron por completo, se redujeron a mínima expresión en México, como en muchas partes del mundo, en las tres últimas décadas. Los que estamos en la academia y trabajamos alrededor de estas especialidades, lo experimentamos, pero cercanamente. Nosotros vimos una migración extraordinaria de los colegios, de las universidades, de los centros de investigación y los colegas específicos ocupados por el mundo del trabajo a cualquier cantidad de temáticas, cualquier absolutamente. De forma que, como el autor incluso lo plantea de una manera muy interesante y amén en su introducción, de pronto los temas relevantes para México no eran los trabajadores y el mundo del trabajo. Los temas relevantes eran la productividad, eran la innovación, eran la responsabilidad social corporativa, que era un cliché extraordinario para refugiarse ahí una clase empresarial extraordinariamente disminuida, extraordinariamente pequeña y empequeñecida como la mexicana. Y el mundo del trabajo no estaba. Incluso podríamos nosotros tender un puente dramático entre los estudios del trabajo que tuvieron en el origen de esta disciplina en los 70's. Es decir, había estudios del trabajo, pero por una cantidad de gente haciendo otro tipo de cosas y el trabajo emergía como un anexo. Ante ello, los investigadores norteamericanos particularmente vinieron a poner referentes críticos en la materia. Estoy hablando, puedo hablar de alguna cantidad, pero voy a referir dos autores críticos como Barricard y John Womack Jr. Entonces, eran los referentes y frente a ellos tardaron años los especialistas mexicanos en ofrecer la réplica mexicana y la mejor versión mexicana de la historia del movimiento obrero, del trabajo y los trabajadores en México. Entonces, ustedes pueden identificar en esa década de los 70's los nombres de Goldenberg, los nombres de Juan Felipe el Deal y los nombres de Arnaldo Córdoba. Podríamos mencionar otros, pero me gustaría que retuvieran estos que acabo de mencionar. La migración de los estudios del trabajo que refiero lo puede también uno estudiar y seguir por la migración de estos personajes que acabo de referir. Ellos mismos transitaron a dirigir instituciones, transitaron a espacios políticos y en general a espacios del poder, a ser atraídos por el poder y compartir el poder. Las sanas instancias y la descentralización aconsejada por Piaget desaparecieron por completo pero desde otra perspectiva, la perspectiva de compartir el poder y ser comparsa de los trasiegos de las negociaciones del poder. En ese espacio el mundo del trabajo y los trabajadores desaparecieron por completo, no estaban más. las pocas gentes que seguíamos ahí y una de ellas prominente es Saúl Escobar en algunos momentos de esta historia pasaron o pasamos a ser como como los marginados de la película académica, como los aferrados, no quisiera decir un término más rudo, pero hasta como los apestados, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los que hacen aquí o qué cosas estudian? Y pues aparecían aquellos temas a los que incluso giran los centros del poder y con ASID mismo por mencionar a la institución financiadora de ciencia y tecnología en México. Entonces, nosotros no podríamos encontrar una convocatoria hablando a estudiar y hacer algo por el mundo del trabajo. presenten proyectos de innovación, presenten proyectos de productividad y de estas cosas y una gama de investigadores se beneficiaron de ello, se beneficiaron de ello. Entonces, son los que recibieron los recursos, etcétera. Algunos de ellos hoy día pues andan ahí en algunos asuntos fiscales que mucho lamento en lo personal, pero tienen que ver con estas historias también. de manera que el trabajo de Saúl es literalmente venir a levantarse y poner la frente y la cara y la mirada limpia de quien la puede tener para atender ese puente extraordinario que no construíamos desde hace décadas en México para ver de una manera holística el movimiento obrero. esto es el valor extraordinario de su labor una labor que por otra parte tiene originalidad Saúl pretende ofrecer una versión del movimiento obrero y su historia no que no desconoce los aportes de otros autores pero que genera su versión a partir podríamos decir de las grandes etapas que vive el capitalismo en el siglo previo y en las primeras décadas de este entonces esto que aprendimos de los mejores textos de historia del capitalismo de plumas como la de Hossman y Mauricio en donde aprendimos un capitalismo que habría que entender acción y finalmente una etapa de declive que por otra parte te recuerda es un andamiaje que acompaña a Saúl para desdíazmente como un movimiento que se espanta y logra una serie de condiciones para de la manera de trabajadores en pobreza que pobreza en la fábrica de pobres del mundo literalmente esto es lo que nos arrojaron las vicisitudes los momentos las etapas los momentos y los esfuerzos que están ahí él mismo lo plantea de recuperar el presente y así entender que los desafíos que tienen los trabajadores preparada con la parte y entre esas y la realidad hay una brecha muy trabajadores los que creemos en un mundo posible mejor y los que como Saúl muchas gracias Alex bueno es el momento de darle la palabra a Saúl que nos diga algo de su libro gracias bueno muchas gracias en primer lugar al fondo de cultura económica por la edición del libro debo reconocer además que fue una edición en momentos difíciles porque lo entregué un poco antes de la pandemia pero entiendo que el fondo hizo todo lo posible porque el libro saliera pronto no tan pronto como hubiera querido pero fue muy pronto en función de las condiciones de la pandemia y del cierre de todos los negocios y las imprentas y toda esta cadena de acontecimientos entonces muchas gracias al fondo por este esfuerzo digamos redoblado por sacar el libro y gracias a los organizadores de la feria internacional por permitirnos estar aquí y desde luego a Paco por su presentación a Carmen y a Alex por sus muy generosos comentarios pero sobre todo ustedes que nos acompañan hoy como se dice en vivo y en directo y a todo color después de tantos meses de encierro y hay muchos amigos que hoy veo otra vez en carne viva y me da mucho gusto y en general todos los asistentes pues que bueno que estamos aquí reunidos con todas las medidas de higiene necesarias pero que estamos derrotando y superando esta situación tan complicada la investigación que dio por resultado este libro y otros estudios que he realizado me han llevado a pensar para decirlo un poco en forma amena en forma provocadora que los sindicatos son unos bichos muy raros en varios sentidos son formas de organización que la sociedad se ha dado y que resultan muy excepcionales si los ponemos a pensar en ellos con un poco más de detenimiento en primer lugar los sindicatos nacieron con el capitalismo industrial apenas hace unos 150 años y digo apenas porque hay otras formas de organización de la sociedad que son mucho más viejas que los sindicatos surgieron con el capitalismo y seguramente vivirán mientras perdure el capitalismo los intentos por desaparecer a los sindicatos han sido muy frecuentes y a veces muy duros muy severos pero nunca los han podido y seguramente nunca los podrán eliminar definitivamente mientras haya mientras exista la explotación del hombre por el hombre mediante la subordinación del trabajo al capital seguramente habrá resistencia y por lo tanto habrá sindicatos en México en las últimas décadas los sindicatos casi desaparecieron en los hechos debido a los contratos de protección pero la lucha obrera se mantuvo aunque de manera aislada y en condiciones muy adversas los sindicatos han sido objeto de una legislación muy detallada más quizás que cualquier otra forma de organización de la sociedad quizás con la única excepción de los partidos políticos pero no siempre fue así las leyes que rigen a unos y a otros a los partidos y a los sindicatos han cambiado en la medida en que ha evolucionado el capitalismo la sociedad y el sistema político aunque no de forma paralela en general en lo que toca a la legislación laboral puede hablarse de tres etapas como ya aquí de alguna manera se ha mencionado en la primera hubo una ausencia total de reconocimiento de los derechos de los trabajadores hasta principios del siglo XX en la segunda la legislación laboral y como parte de ella los sindicatos fortalecieron la defensa de los trabajadores esto ocurrió desde principios del siglo XX hasta los años 70 y luego bajo el neoliberalismo por el contrario la flexibilización se orientó a debilitar la protección de los trabajadores y a sus organizaciones gremiales esto sucedió prácticamente en todo el mundo en México los derechos laborales se reconocieron gracias a la conmoción revolucionaria de 1910 y luego en el constituyente del 17 posteriormente viene una etapa caracterizada por el otorgamiento de mayores salarios y prestaciones contractuales pero bajo un control autoritario en las últimas décadas como sabemos se impusieron leyes y sobre todo prácticas como la simulación contractual que dejaron indefensos a la mayoría de los trabajadores los sindicatos también han actuado en el ámbito principalmente de la llamada esfera privada es decir las relaciones obrero patronales de esta manera pueden afectar las decisiones gerenciales de las empresas e incluso detener la producción bajo la figura de la huelga y al amparo de la ley por ello la frontera entre lo público y lo privado es más borrosa que en otras ramas del derecho puede ampliarse en detrimento de lo privado incluso legalizando la presencia de representantes de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas cosa que sucede en algunos países europeos o por el contrario reducirse hasta dejar a los sindicatos y a las representaciones obreras con una mera representación sin capacidad casi de decisión el derecho laboral se convierte así en un ring en una arena de lucha depende siempre de la correlación de fuerzas políticas y de la que existe entre patrones y trabajadores organizados esta correlación se da muchas veces a nivel internacional sobre todo en momentos de crisis las reformas de 2019 estas que estamos observando y que se están implementando apenas en el país fueron resultado de una coincidencia histórica excepcional entre presiones a nivel internacional y cambios políticos dentro de nuestro propio país los sindicatos pueden considerarse y no sí y no una extensión del estado porque regulan el conflicto social y al mismo tiempo pueden afectar el desarrollo económico y la estabilidad política de un país se supone que deben respetar e incluso avalar las reglas básicas del capitalismo la propiedad privada y la explotación del poseedor de los medios de producción sin embargo al tratar de limitar equilibrado o modular dicha explotación pueden convertirse en factores de cambio en sentido contrario una derrota o represión de los sindicatos abre normalmente o casi siempre el camino a profundas regresiones históricas dos momentos de la historia de México pueden ilustrar lo anterior uno como ya dijo Paco y lo dijo muy bien el periodo de los años 30 cuando los sindicatos se convirtieron en actores fundamentales de la transformación del país que culminó durante el cardenismo en la expropiación petrolera en cambio durante los años 80 también lo ha explicado Alex y Carmen los sindicatos especialmente sus dirigencias corporativas fueron doblegadas arrodilladas lo que permitió el triunfo de las políticas neoliberales los sindicatos no son una vía de acceso al poder por lo menos legalmente pero pueden influir de diferentes maneras incluyendo la toma de calles y las huelgas para modificar políticas públicas e incluso tirar o derribar gobiernos o por el contrario apoyar la elección de algunos presidentes o algunos gobiernos su relación con la política es siempre ambigua apoyan o se oponen a los gobiernos en turno pero se declaran apartidistas o dicen mantener un margen de independencia en el aspecto ideológico han pasado del reclamo a su autonomía como un principio fundador esto fue sobre todo en la época del anarquismo a una integración corporativa que se dio en México pero también en otras partes del mundo y luego una política pragmática de alianzas y negociaciones muy complejas en una correlación muy desfavorable en los últimos años hemos visto como diversos países de América Latina en diversos países de América Latina los sindicatos han jugado un papel político muy destacado para el triunfo de partidos de izquierda como sucedió en Brasil obviamente con el PT en Argentina y en Uruguay o también han participado en movilizaciones masivas contra gobiernos neoliberales como en el caso de Chile y Colombia en México sin embargo la movilización de los sindicatos ha sido menos determinante debido a una larga historia de sometimiento y represión la democracia interna de los sindicatos es por lo regular un poco defectuosa hay que aceptarlo debido a que la negociación cotidiana con la empresa y sus relaciones políticas un sindicato tiene que tener debe tener relaciones políticas con el Estado aunque sea muy pequeño los llevan naturalmente a sostener una capa de funcionarios especializados y a fortalecer dirigencias que acumulan la experiencia y los conocimientos permitiendo así su permanencia durante largos periodos la existencia la existencia de liderazgos sindicales que duran muchos años no es solo un fenómeno mexicano lo encontramos en Francia en Estados Unidos en Italia en Inglaterra y esto se debe un poco a este fenómeno de cómo se refleja la democracia interna en los sindicatos todas estas funciones que tienen que cumplir los sindicatos alienta en algunos casos o en muchos casos una relación burocrática entre dirigentes y afiliados en el caso de muchos países como México la antidemocracia fue además un asunto de Estado indispensable para sostener un régimen autoritario y luego neoliberal pero incluso en los sindicatos de verdad en los independientes el peligro de la burocratización existe podría afirmarse que incluso entre más numeroso más grande sea un sindicato mayor es el peligro de que se divirte la relación entre dirigentes y afiliados la estructura sindical sin embargo por departamentos organizada un sindicato por departamentos en sus unidades más pequeñas de producción ha resultado una experiencia muy interesante para fortalecer la democracia sindical y alentar en la construcción de una democracia más viva dentro de los sindicatos formalmente la composición ideológica y política de los sindicatos debe ser plural porque en los sindicatos participan trabajadores de distintas ideologías filiaciones políticas y creencias incluso religiosas pero en los hechos los liderazgos imponen muchas veces sus preferencias a sus agremiados quienes a veces le siguen y en otras los repudian pero siempre este proceso fluye frecuentemente pero este proceso fluye frecuentemente de arriba hacia abajo y casi nunca en sentido contrario en nuestro país durante buena parte de la segunda mitad del siglo pasado el encuadramiento el encuadramiento de los sindicatos dentro del PRI fue producto de decisiones autoritarias y de acciones represivas lo que explica las luchas de los mineros ferrocarrileros maestros y electricistas entre 1950 y 1976 su ruptura con el gobierno fue política pero también fue ideológica por otro lado en otras latitudes en mayor medida en menor medida en nuestro país las disputas ideológicas y políticas han llevado a muchas divisiones dentro del movimiento sindical los sindicatos han sido más que otras organizaciones sociales controladas por hombres las mujeres han sido protagonistas de las luchas obreras pero excepcionalmente dirigentes sindicales ello ha sido resultado y reflejo de la baja incorporación de las mujeres al mercado laboral pero también de la persistencia de una cultura patriarcal que exige a las mujeres ocuparse en diversas tareas en el hogar y de una actitud machista en los centros de trabajo que incluye la discriminación el acoso laboral y sexual y la exclusión de las mujeres en las decisiones y de los mejores puestos de trabajo en las últimas décadas ha habido algunos avances y mejoras pero sigue siendo una tarea pendiente para los sindicatos nuevas leyes incluyendo la obligación de representación proporcional de género en las directivas sindicales como lo lo hace la nueva reforma laboral puede considerarse un logro que está a contracorriente de la cultura dominante que impera en la sociedad y también en los sindicatos los sindicatos pueden ser una escuela para la formación política ideológica de los trabajadores sobre todo cuando estos se movilizan en las calles o en las huelgas pero muchas veces han sido obstáculos para el aprendizaje de sus agremiados ello ha dependido de su democracia interna entre más amplia sea esta mayores serán las posibilidades para promover escuelas sindicales y la formación de cuadros y activistas del movimiento social y así propiciar el recambio generacional que a veces lo vemos como una necesidad muy evidente a pesar de todos sus defectos y sus ventajas como las que he mencionado los sindicatos han sido la expresión más clara de la correlación de fuerzas entre la clase obrera y la clase propietaria de los medios de producción entre más desfavorable sea para los trabajadores esta correlación de fuerzas menor será la fuerza de los sindicatos y viceversa para el neoliberalismo el debilitamiento extremo de los sindicatos como ya se indicó aquí fue un requisito y un objetivo para asentar su hegemonía por su parte en los momentos históricos en que la fuerza de la burguesía se ha debilitado por ejemplo en momentos de crisis especialmente fuertes los sindicatos casi siempre de la mano de un gobierno progresista o popular se han fortalecido hoy estamos en un momento histórico en que parece resurgir el poder de los sindicatos y las políticas públicas laboristas sin embargo esta tendencia es todavía débil muy débil frente al poder de las grandes corporaciones después de cuatro décadas de acumulación de riquezas debilitamiento de la fuerza de los trabajadores y los sindicatos y una enorme impunidad de los super ricos como lo muestra en este caso el asunto de los paraísos fiscales revelado en los famosos pandemia papers que demuestran esta absoluta impunidad de los super ricos para hacer de su dinero exactamente lo que quieren sustrayéndolo de las arcas públicas de los impuestos de los países con la fuga de capitales escondiendo sus riquezas para su provecho estrictamente personal este caso tan escandaloso es una muestra evidente de la impunidad con que con que cuentan las grandes corporaciones pero también los super ricos del mundo los sindicatos pueden jugar distintos papeles y tener distintas características a lo largo de la historia no son un concepto fijo ni un sujeto legal o un actor político estático siempre cambian y han cambiado y cambiarán son y han sido para bien y para mal protagonistas de la realidad que les ha tocado vivir el camino obrero la trayectoria del sindicalismo da cuenta de una historia que tiene crisis y continuidades avances y retrocesos periodos de estabilidad y de cambios no se trata de una historia lineal según la cual la humanidad siempre avanza inexorablemente por la ruta del progreso o de su liberación pero al mismo tiempo es una historia de lucha y de esperanza contar esta historia singular de manera coherente documentada y espero un poco amena fue el objetivo de este libro y es precisamente el que hoy sujeto pongo a consideración de los lectores muchas gracias muy bien felicidades Saúl tenemos poquito tiempo no sé si quieran añadir algo nuestros comentaristas me gustaría más pensar si hay alguien del público que tenga algún comentario breve que hacer breve dije por ahí veo una mano ¿sí? ¿sí? ¿está bien? no, Carmen no, yo prefiero que abre el público igual que tú compartas ahorita vos micrófono para allá gracias no sé si incluirían en su libro la participación de las organizaciones empresariales como Canasintra como ANIER como el Consejo Coordinador Empresarial para poner en equilibrio las negociaciones obreros patronales de los salarios pero con influencia de la inversión extranjera directa en donde más de 80 mil industriales que tenemos en México pues quieren exportar pero son pequeños entonces no hay posibilidades de apoyarlos para la participación en la globalización económica entonces es necesaria la inversión extranjera directa para poder crear empresas medianas con tecnología avanzada y así poder participar como ahora lo han hecho las farmacéuticas mexicanas que ya están desarrollando la vacuna del COVID-19 es todo gracias ¿Hay alguna otra persona que quiera participar o preguntar si yo le quisiera preguntar si en su libro menciona algo y si no lo menciona que nos pudiera decir de las nuevas formas de trabajo como el teletrabajo y todas las aplicaciones como de reparto de comida o los Uber toda esa cuestión esa sería una pregunta si por aquí había alguien que quería la palabra aquí mira pero por ahí mira como tú quieras tú eres el protagonista yo estoy aquí para estar atrás bien solamente recordarnos que en el modelo neoliberal que no es otra cosa más que dejar hacer dejar pasar las condiciones las dicta el patrón los dueños de los medios de producción nuestro movimiento se vio muy afectado y claro está que entre iguales no es posible cualquier fricción por mínima que esta sea es decir nosotros de una u otra manera alquilamos nuestra fuerza de trabajo y el patrón bueno es quien aporta el capital gracias es lo que quería comentar cosa bien interesante aunque no puede venir en tu libro hace pocos días se vinieron las elecciones para presidente para presidente del único esto fue muy curioso porque nada más apareció un este un candidato que es que es de la ala charril este lógicamente yo lo que busco es que me digas tu parecer en cuanto si bien hubo una reforma incluso estuvo gente del INE y toda la aralaca posible en una farsa electoral se acaba de dar en nuestro seno laboral quisiera saber tu opinión de esto gracias ¿hay alguien más? por allá mira es que yo no veo nada buenas noches bueno no sé si dentro de su libro exista algún temario que se involucre como pueblos originarios de México porque realmente la mayor capacidad no vulnerable lo han trabajado y seguirán trabajando mientras la oligarquía mientras el neoliberalismo mantenga su crucificación a sus pueblos originarios eso quisiera oponer creo que ya nadie más pidió la palabra no bueno si si hay uno más y cerramos buenas noches quiero felicitar al economista Saúl Escobar por este texto porque en realidad es darle una frescura y un recuerdo al movimiento sindicalista como ustedes decían ya no se han publicado textos recientemente sobre el tema es repasar de alguna manera este tema que nos está ahora afectando en este tipo de situaciones y de enfrentamiento de alguna manera a los sindicatos charros que están ahí todavía alargados a pesar de la reforma laboral pero que esta reforma que ahora con el nuevo gobierno se ha instituido nos permite avances importantes como es la cuestión del voto directo de la democracia sindical y entonces es un tema que nos lleva al pasado del movimiento y cómo vamos a enfrentarlo actualmente y también quiero felicitar a la compañera Carmen Ponce invitada para estar presente en este tema porque ella ha estado presente en el movimiento de mujeres y nos ha aportado también temas muy importantes respecto a la mujer trabajadora y al sindicalismo muchas gracias bueno quisiera contestar algunas preguntas que se han hecho empezaría por el asunto de que ya lo mencionó Alex pero hay que recalcarlo y explicarlo un poco más entre la brecha que hay en estos momentos en el país entre la ley y la realidad la ley es una ley muy progresista muy renovadora inédita es una reforma laboral muy importante la que se ha llevado a cabo por esta coincidencia histórica entre presiones internacionales en el teme como dijo Carmen presiones de Estados Unidos y de Canadá y también el cambio político que hubo dentro del país con la llegada de Andrés Manuel a la presidencia de la república si todas estas piezas no se hubieran juntado como se juntaron de manera pues no diría fortuita pero sí coincidente quizás nunca hubiera habido la reforma laboral que estamos observando desde 2019 es una reforma laboral muy muy importante y muy transformadora pero está en la ley para que esté en la realidad para que se cierre esa brecha entre la ley y la vida cotidiana pues va a tardar tiempo y vamos a ver experiencias como las que se mencionaron aquí en donde a pesar de tener una ley muy avanzada hay insatisfacción en la forma en que se aplica hay descontento se puede considerar incluso en algunos casos que hasta es una farsa que es un engaño porque estos mecanismos nuevos tardan en consolidarse la misma autoridad está aprendiendo cómo aplicar la ley porque nunca ha habido una ley como esta les pongo un ejemplo el caso de los jueces laborales nunca en la historia de México ha habido jueces de lo laboral nunca no hay ninguna carrera de derecho que enseñe ser un juez de lo laboral porque nunca han existido entonces aquí va a haber un proceso de aprendizaje de cómo ser un juez en materia laboral y esto va a tardar tiempo yo no sé porque nunca he sido un juez ni soy abogado si esto puede ser un aprendizaje muy rápido o muy lento pero va a haber un aprendizaje porque nunca lo ha habido nunca lo ha habido entonces como este hay otros ejemplos de cómo las novedades de la reforma laboral van a tardar en aterrizar en la realidad el otro asunto es que si los trabajadores no hacen suyo suya la ley si no la toman en sus manos si no reclaman su cumplimiento pues las cosas van a quedar más o menos igual que como estaban antes porque la ley por sí sola no cambia la realidad son los sujetos sociales y en este caso los trabajadores los que pueden cambiar realmente las cosas y ahora tienen un marco legal que los favorece pero no por existir este marco legal las cosas cambian mágicamente de un día para el otro entonces por eso decía al final de mi intervención que estamos en un momento de transición de cambio que puede atorarse que puede debilitarse que puede ser un cambio muy gradual y muy pequeño o puede ser un cambio muy fuerte muy potente muy decisivo en la historia del sindicalismo y del país y eso no lo sabemos en estos momentos y lo iremos viendo en los próximos meses en los próximos años la otra cuestión que me parece importante es que efectivamente el capital extranjero ha jugado un papel importante en México pero como ya lo decía Carmen en muchas veces este capital extranjero viene al país para aprovecharse de los bajos salarios y las bajas prestaciones y la nula defensa sindical de los trabajadores cambiar este modelo para que la inversión extranjera acuda a nuestro país no tanto por estas condiciones desfavorables para el trabajo sino porque hay un ambiente laboral distinto pues va a ser también un reto muy importante la presidenta la vicepresidenta ya le estoy diciendo presidenta la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris cuando vino a México hace relativamente poco dijo el gobierno que yo represento es el gobierno más laborista y más favorable a los sindicatos que ha habido en la historia de los Estados Unidos por eso dijo yo estoy aquí en México para vigilar y cerciorarme de que los sindicatos en México se están democratizando para tener representaciones legítimas que defiendan a los trabajadores mexicanos y uno dice la vicepresidenta de Estados Unidos está diciendo estas cosas cuando siempre el imperio ha defendido a las empresas en contra de los trabajadores cuando hicieron hasta golpes de estado como en Chile para defender a sus empresas de gobiernos progresistas pues me parece una cosa muy extraña sin embargo es en cierta medida cierta es verdad que el gobierno de Estados Unidos actual está comprometida con el cambio en México del modelo sindical pero hasta donde va a avanzar este compromiso no lo sabemos a lo mejor se queda en las puras palabras y cuando venga la reacción de las empresas como la General Motors en donde le acaban de ganar una elección sindical pues a lo mejor dicen no bueno pues hasta aquí llegamos y eso de la democracia está muy bonito pero mejor no le movemos mucho es otra incógnita que me parece muy interesante de los tiempos que vienen hasta donde va a llegar este proceso democratizador por las presiones de fuera y por los cambios adentro bueno yo quisiera dejarlo hasta aquí para no creo que creo que ya tenemos que dejarlo hasta ahí porque ya se nos acabó la hora que teníamos del foro lamento mucho no darles otra vez la palabra será para la próxima igual que a todos ustedes muchas gracias por su presencia felicidades Saúl ojalá que lean el libro y que les guste muchas gracias compañeros gracias 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 gracias